La Biblia La franquicia Air Defense Force ha sido una de mis favoritas desde que la conocí en el primer juego que tuvieron en el Playstation 2, quedé enganchado con su increíblemente entretenido gameplay que me ha brindado cientos de horas de diversión a lo largo de los años. Y si han visto mis videos sabrán que en el video de los mejores videojuegos de monstruos gigantes la posicioné a la franquicia completa como una de las mejores en cuanto a este género, y con su más reciente entrega Air Defense Force 5 tenía un enorme hype por probar esta nueva aventura, y gracias a D3 Publisher que amablemente me regaló una copia del juego, sin duda alguna he quedado más que satisfecho con esta nueva entrega. Pero bueno, antes que nada ¿Qué es y de qué trata Air Defense Force? Básicamente es un juego de disparos en tercera persona donde tomaremos el control de un soldado miembro de la EDF o Air Defense Force en medio de una invasión alienígena, y es deber de nosotros el proteger a la tierra de la amenaza alienígena a toda costa. Haremos esto haciendo uso de numerosas armas y vehículos con 4 clases diferentes de soldados, en primer lugar tenemos al Ranger, ágil, eficaz con todo tipo de armas que van desde metralletas hasta lanzamisiles, y está listo para cualquier tipo de enfrentamiento en cualquier lugar, este es el personaje más básico para usar y el más común. En segundo lugar tenemos a las Wing Diver, son un escuadrón de elite que surca los cielos para defender a la tierra de cualquier amenaza, tienen un arsenal bastante fuerte y futurista, pero son muy frágiles en el combate. En tercer lugar tenemos el Air Raider, una unidad de apoyo que también al mismo tiempo tiene un excelente desempeño en el combate, esta unidad puede pedir apoyo aéreo de varios tipos, incluyendo bombardeos o vehículos de ataque que van desde tanques hasta poderosos mechas, y como lo había dicho antes esta unidad también sirve de apoyo para los demás, con equipo que sirve para curar a los compañeros y darles más fuerza. Por último tenemos al poderoso tanque humano llamado Fencer, estas unidades cuentan con poca movilidad, pero son bastante poderosas, con 4 armas a su disposición, que van desde poderosas metralletas a misiles balísticos de alto impacto, pasando por espadas, lanzas y martillos que destrozan todo a su paso, bastante fuertes y son los más difíciles de controlar. Usando a estos personajes nos embarcaremos en distintas misiones, que van desde defender una base del EDF de una gran horda de hormigas, hasta hacerle frente a un poderoso Kaiju en más de 100 misiones diferentes. En cada misión, al asesinar amenazas obtendremos armas y mejoras para nuestra armadura y vida, que nos ayudarán en nuestra lucha contra la amenaza alien. Y bueno, habiendo hablado de lo básico sobre EDF, es hora de hablar de lo nuevo de esta nueva entrega en la franquicia, y es que la verdad, wow, Sandlot, los desarrolladores del juego, en serio que se superaron al pulir muchos aspectos que no tenían juegos anteriores, y que arreglaron de golpe en este juego. Nuevas adiciones a los tipos de soldado, que podrían parecer mínimas, le agregan muchísima nueva vida a la saga, por ejemplo, el Ranger ahora puede hacer carrera rápida, bajando su arma mientras recoge todo el loot de los enemigos, gracias a un campo circular que aparece a nuestro alrededor. Además de que el loot de armas ya no es exclusivo del tipo de personaje que lo recoge, sino que puede desbloquearle armas a los demás tipos, y créanme que eso parece algo super sencillo, pero en juegos anteriores eso no se tenía. Antes era bastante tedioso recoger el loot, caminando por él paso a paso, repitiendo lo mismo con otro tipo de personaje, y haciéndolo 4 veces, y ahora es más rápido y eficiente con todos los tipos de personaje, y te invita a repetirlo con mucha alegría. Además de esto se le hicieron algunas mejoras a las opciones básicas de cada tipo de soldado, ahora el Ranger puede pedir algunos vehículos, cosa que era exclusiva del Air Raider, y esos cambios le agregan muchas nuevas dinámicas al juego. Por el lado de las amenazas alienígenas, algunas son nuevas, y las viejas también cambiaron y mejoraron, por ejemplo, por primera vez en la historia del EDF aparecen alienígenas humanoides tipo ranas y tipo grises que están super locos, ya que aunque les vueles los brazos o las piernas nos dejan de luchar. Del lado de lo más básico regresan las clásicas hormigas y arañas que te van a hacer tu vida de cuadritos lanzándote sus telarañas o ácido o mordiéndote hasta matarte, cosa de todos los días en la EDF. Si eres ajeno a esta franquicia probablemente dirás, se escucha muy bien, y también se escucha muy complicado, pero les puedo asegurar a los novatos que este juego es super amable con ellos. Al inicio tenemos un breve tutorial que es muy amigable para los novatos para que entiendan lo básico, además de que el juego ahora sí te invita a ir escalando dificultades de menor a mayor con el jugoso loot que te puede tocar en misiones de dificultad alta, y ya en el campo de batalla, aunque la acción se vea muy frenética, es fácil de entender y dominar. Pondré de ejemplo a mi esposa, ella jamás, jamás juega videojuegos, y le llamó la atención este, y en solo dos sesiones de juego aprendió a dominar casi todo el juego, salvando una misión super difícil tres veces, y eso que yo soy el veterano de la franquicia, así que no temas si es tu primera vez jugando a esta franquicia. Y hablando de esto, aunque el juego se puede iniciar y terminar con un solo jugador, el verdadero valor de toda la franquicia Air Defense Force se encuentra en su multijugador, ya sea multijugador local para dos jugadores o online para cuatro jugadores, ambas opciones son muy robustas y divertidas. La verdad que matar una horda de alienígenas gigantes con tu novia, novio, esposo, esposa, amiga, amigo con la familia, no tiene precio y es super divertido. El juego tuvo muchas mejoras, aunque también tiene sus errores, por ejemplo cuando hay mucha acción en la pantalla, el framerate muchas veces cae por los suelos, y en ciertas misiones que son bajo tierra, los objetivos son medio confusos y te llegas a perder en el mapa, son cosas que ya se deberían de haber resuelto, pero que con sinceridad no le quitan casi nada al juego. Y es que Air Defense Force es una franquicia que no se basa enteramente en sus gráficas, se enfoca más en su gameplay, puliéndolo, mejorándolo con cada nueva entrega, y entregando nueva y más entretenida diversión, que te va a durar cientos de horas gracias a su increíble rejugabilidad. Es por eso que a Air Defense Force 5 le voy a dar un 9 de 10, sin lugar a dudas es uno de los mejores juegos de la saga, sino que el mejor, tanto para veteranos como para novatos, y espero con mucha emoción al primer Air Defense Force americano, que llevará por nombre Iron Rain a estrenarse el próximo año. Mi recomendación es que si quieren adquirir el juego, lo compren físico vía Amazon, o es mucho más fácil por vía digital en la Playstation Store, y ya sea en el cielo, en la tierra, arriba de un mecha, peleando contra un kaiju, destruyendo un nido de insectos gigantes, o defendiendo una ciudad de una horda de ovnis, la Air Defense Force siempre estará ahí para protegernos. Hemos llegado a la esperada sección de los saludos, y en esta ocasión quisiera mandarle saludos a Saludos y bendiciones yetiaguarianas a todos ustedes. Para esta ocasión si quieren ganarse un saludo de su servidor, pues dejen un comentario mencionando el tipo de personaje del juego que más les llamó la atención, y las respuestas más originales se llevan el saludo, así que mucha suerte a todos. Y bueno amigos y amigas, con esto hemos llegado al final de esta review, espero este video haya sido de su grado, y si lo fue no olviden dejar un like, compartir, comentar, suscribirse, y activar la campana de notificaciones para que se unan a ese selecto grupo de personas que miran mis videos en el momento en que se publican. Les agradezco mucho el haber visto este video, y también le agradezco muchísimo a D3 Publisher por brindarme una copia del juego para esta reseña. En fin, no se olviden que lo mejor y más interesante del universo de los monstruos está aquí en el canal de José BR, Kayu King Hunter.